El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Hermanos, aquellos de nosotros que hemos experimentado el amor de Dios y hemos recibido el don de la fe, tenemos el deber y el privilegio de compartir con el mundo entero este maravilloso regalo de la vida eterna. Sabemos que no siempre seremos bien recibidos, que habrá momentos de rechazo y de dificultad, pero no podemos desanimarnos. Recordemos siempre las palabras de Pablo. Sé de quien me he fiado. En esta misión Cristo está con nosotros, nos acompaña hasta el final y eso nos da la fuerza para seguir adelante. Proclamemos con gozo y con visión que nuestro Dios vive, que Cristo ha resucitado y que en Él todos tenemos la promesa de una vida sin fin. Que nuestro testimonio sea una luz en medio de la oscuridad, una esperanza para los que buscan una verdad, para los que dudan. Amén. Gloria a Dios.